bienvenidos y bienvenidas a la serie sabías tú que la obra lucana el tema de hoy es la oración en el evangelio de lucas lucas es el único evangelio que nos presenta jesús en constante oración especialmente ante momentos cruciales de su misión sólo lucas narra la oración del fariseo y el publicano en el templo lucas 18 9 14 jesús en lucas recalca la necesidad que tiene la comunidad de orar siempre lucas 18 1 jesús enseña a su comunidad a orar al padre generoso que provee pan y paz lucas 11 del 1 al 4 la oración debe ser persistente por eso lucas nos presenta al amigo que va a medianoche a pedir y suplicarle a su vecino que le dé tres panes para atender la necesidad de una visita inesperada lucas 11 del 5 al 8 sólo lucas nos regala el ejemplo de la viuda que a fuerza de oración y de insistencia hace el valer la justicia ante el juez perverso lucas 18 del 1 al 9 para lucas la oración es una experiencia de comunión y de intimidad total con dios esta intimidad personal de jesús con su dios se da en el desierto tentación en la montaña transfiguración o en el monte getsemaní el arresto b la oración de jesús es una oración de gracia a dios que generosamente provee alimentos y cura las heridas del alma y del cuerpo en lucas jesús en su última cena bendice el pan y da gracias por el vino lucas 22 19 la profetisa ana en su oración da gracias a dios llena de alegría lucas 2 38 el samaritano al verse curado de la lepra bendice y da gracias a dios lucas 17 16 se la oración de lucas reconoce la gloria de dios los ángeles lucas 2 13 los pastores lucas 2 20 el anciano simeón lucas 2 28 ana lucas 2 38 el paralítico curado lucas 5 25 multitudes que estaban junto a jesús lucas 5 26 los que acompañaban a la viuda de naim lucas 7 16 la mujer encorvada lucas 13 13 el leproso samaritano lucas 17 15 el ciego del camino y los que estaban junto a él lucas 18 43 la multitud en el monte de los olivos lucas 19 37 el centurión en la cruz lucas 23 47 todas estas personas bendicen y glorifican a dios por medio de la oración de la oración de la oración también tiene la característica de interceder por alguien en extrema necesidad vemos a mucha gente dirigiéndose a jesús con sus peticiones la familia de simeón lucas 4 38 el leproso lucas 5 12 los siervos del centurión lucas 7 4 jairo el padre del niño epiléptico lucas 9 38 el mendigo ciego lucas 18 del 37 el 42 todas estas personas esperaban que jesús les sea favorables por medio de la oración de petición la oración en lucas mueve a las personas a confesar sus faltas es en el caso del publicano lucas 18 del 9 al 14 la confesión que pedro hace desde su pecaminosidad después de la pesca milagrosa lucas 5 8 y sus lágrimas después de las negaciones lucas 22 62 el hijo pródigo lucas 15 las lágrimas de la pecadora lucas 7 38 el arrepentimiento de la multitud que se golpea el pecho lucas 23 48 el desaqueo lucas 19 8 y la petición del buen ladrón cuando pide ser admitido en el reino lucas 23 42 todas estas escenas nos invitan a reconocernos necesitados del amor de dios nuestra oración debe ser la certeza de que dios siempre escucha las necesidades la persona de fe puede fácilmente expresar su confianza a dios con una sola palabra por ejemplo puede orar diciendo abba padre madre ayúdame aquí ven donde porque cuando también nuestra oración debe ser sincera como en el caso del publicano y el fariseo mientras que a uno le sobraban las palabras banales al otro le sobraba la humildad de su corazón no tenemos que marear a dios con rituales superfluos palabras vanas y monótonas dios se hace presente en nosotros y vive en nosotros aún cuando no lo llamamos ni le suplicamos que nos ayude la verdadera oración es la que brota del corazón arrepentido que confía plenamente en la misericordia de dios gracias por tu sintonía no te olvides de compartir este vídeo dale un like y suscríbete a nuestro canal